¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un espacio para el estudio y el debate de la teoría marxista. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema, es un programa temático. Vamos a estar trabajando el trabajo asalariado y su superación en la futura sociedad socialista. Para eso nos acompaña el profesor Hugo Fernando Ascurra, la compañera Thais Rodríguez, el compañero Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual. Para comenzar, antes de dar el salto a la superación del trabajo asalariado, quería preguntarle al profesor, la superación del trabajo asalariado en la sociedad socialista, queríamos preguntarle al profe que nos dé una breve introducción, por qué debemos estudiar el trabajo asalariado y qué es en general el trabajo asalariado. Unos elementos generales para luego hacerle preguntas más específicas que nos orienten a nosotros y a nuestra audiencia sobre la forma de trabajo que se desarrolla en la sociedad de hegemonía burguesa en el capitalismo. Adelante, profe. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por esta nueva invitación. No hay ningún secreto, al menos de manera evidente, en lo que es el trabajo asalariado. Es el pago por parte del capital por el uso de la fuerza de trabajo de los trabajadores en condiciones ambos de libre decisión y libre determinación. ¿Qué significa esto? Que se presentan tanto por el lado de la clase capitalista como de la clase trabajadora o capitalista y trabajador, ambos como dueños de una propiedad y libres en relación a ninguna atadura de carácter personal. Ningún trabajador es coaccionado a entregar su fuerza de trabajo y ningún capitalista lo coacciona a ello. Es decir, se trata pues de una relación de intercambio de carácter libre en el mercado entre dos figuras jurídicas que se suponen y se presentan como, digamos, en condiciones jurídicas de equivalencia. Entonces, el intercambio se produce sin ningún tipo de coacción. El trabajador en esta etapa busca un empleo, ofrece lo que tiene en propiedad, que es su capacidad de trabajo. El empleador ofrece el empleo porque necesita el uso de esta fuerza de trabajo a los efectos de poder consumar la producción, la obtención de los resultados de la producción para su posterior venta y la recuperación de los costos de inversión más un plus. ¿Se puede decir que esto es una de las cosas que distingue a la sociedad capitalista en relación a los otros sistemas, al sistema feudal, al sistema esclavista? Sí, porque en los otros sistemas, el sistema esclavista o el sistema servil del trabajo, no hay salario. Ahí hay coacción. El esclavo trabaja porque ha sido coaccionado, ha sido sometido, ha sido subyugado por el poder de la clase propietaria. No se le pregunta si quiere ser esclavo o no. Es esclavo porque tengo el poder de esclavizarte, de la misma manera que ocurre con el trabajo servil. Estás bajo mi dominio que es impuesto. Esto es coacción personal. En la sociedad capitalista no existe la coacción personal, no existe el trabajador esclavo, el trabajador servil. Es más, es un delito de lesa humanidad en la actualidad. ¿Existe qué cosa? La coacción extra personal, extra de carácter económico. Digamos, la anterior es extra económico, esta es económica. Entonces, no hay coacción personal, hay coacción económica, que no implica ninguna obligación directa con relación al sometimiento del trabajador. Claro, Marx dijo, hizo una pequeña broma en las primeras páginas del Capital. Dice que el obrero es libre en dos sentidos. Es libre jurídicamente, pero también libre de medios de producción. Y eso cambia un poco la situación. Eso es la cuenta de su esclavitud. Es libre jurídicamente y es libre de ser propietario. Y el propietario también es libre. Es libre de trabajar. Ahora, yo creo que hay una cosa importante en la cita de Marx, que lo que él está apuntando es que hay una libertad de vender, yo le puedo vender mi fuerza de trabajo a quien yo quiera, pero yo tampoco tengo, como trabajadora, como obrera, ningún medio de producción. Entonces, hay una libertad, entre comillas, los obreros no tienen medios de producción y eso es lo que diferencia al obrero del burgués. El burgués, evidentemente, es dueño de los medios de producción y aunque el obrero tiene una libertad formal, la formalidad, la realidad económica limita al obrero. Eso creo que es importante. Sí, en realidad, esta situación que tú expones también se da en las formaciones sociales anteriores. Es decir, el trabajador carece de medios de producción. Todo trabajador en las sociedades divididas en clase carece de medios de producción. Solo que la figura histórica va cambiando. Una cosa es el trabajador libre de medios de producción, pero que al mismo tiempo él es una cosa de la producción, que es la esclavitud. Otra es la de que el trabajador deja de ser una cosa, pero forma parte del proceso en el trabajo servil, no puede moverse, está atado a la tierra. Por eso se habla de siervos de la gleba. Y aquí también se mantiene esta dicotomía, está libre de la propiedad. Solo que ahora ya las condiciones suponen que dueño de su propia capacidad de trabajo puede ofrecer este trabajo en venta porque no tiene otra opción, porque carente de los medios de producción, bueno, o es un trabajador autónomo, o tiene que finalmente ir a ofrecerse en el mercado. Sí, pero entonces ahí está como esa libertad, entre comillas. Habría que preguntarle a cuántos trabajadores en el mundo hacen lo que ellos quisieran hacer. Realmente trabajan sintiendo como que el trabajo es algo creador. A veces suena raro, bueno, eso de un placer, pero nosotros creemos que en el socialismo el trabajo también es una realización plena del ser humano porque sientes que estás aportando a la sociedad y que estás creciendo espiritualmente, conscientemente, intelectualmente. Pero eso no ocurre en el capitalismo. Y lo otro que yo creo que es importante que usted analice es que de igual manera existe explotación. Es decir, hay una supuesta libertad, pero la explotación es clara, pero por la lógica del sistema no se ve develada. Es decir, sigue habiendo un robo al trabajador, pero eso no está como explícito. ¿Cómo se hace esa relación de explotación? Bueno, en todas las formaciones económicas de las sociedades en clases, los trabajadores, bajo las distintas figuras históricas que hemos estado hablando, esclavo, trabajo servil, trabajo asalariado, implica trabajar para otro. Para el esclavista, para el señor feudal, para el capitalista. Es decir que, en este sentido, tienen esta coincidencia de carácter estructural. Pero las diferencias con el trabajador asalariado tampoco son pequeñas. El trabajador asalariado, sí, carece exactamente igual que antes, como decía, de los anteriores de medio de producción, pero nadie lo obliga ahora. La clase empresarial no pone un ametrallador en la espalda de los trabajadores para esto. Una vez en el proceso de producción, trabaja, produce la masa de mercancías valorizada y recibe por ese trabajo una paga, que es un salario que se supone que es el valor del trabajo. Entonces, en este intercambio simple, siempre se presupone, desde el punto de vista teórico, que los intercambios son en términos de valores equivalentes. Es decir, se pagan las mercancías de acuerdo con el valor de producción. El trabajador tiene un valor de producción y reproducción, que son los gastos de su autosustento y que el salario cubre eso. Por lo tanto, en el mercado, la clase capitalista paga un precio, ese valor del trabajo, que en su contabilidad aparece como costos salariales. O sea, es una inversión. Ahora bien, esto está dentro de la esfera del mercado. Entonces, por definición, en la esfera del intercambio, toda la compra-venta se hace a valores equivalentes. Entonces, el punto aquí a dilucidar es cómo, si esto es cierto, si hay intercambios equivalentes, por definición, y no puede haber excedente, sin embargo, queda un excedente que se lo apropia la clase capitalista o el empresario capitalista. ¿De dónde surge ese plus, que tú llamas que es una explotación? Y acá quiero señalar, surge de, precisamente, el uso del valor, de uso del trabajo, o de la fuerza de trabajo ya con Marx. El valor del trabajo, el precio del trabajo, es uno. Lo que la fuerza de trabajo produce como valor, es otra cosa. Es decir, produce más de lo que le cuesta. Ese es el residuo, ese es el excedente. Pero eso, queda en manos de la clase empresarial. ¿En qué momento? En el momento que se sale del proceso de intercambio, cuando ya el trabajador está trabajando, ahí no hay intercambio. El intercambio se dio en el momento anterior, cuando se pactaron las condiciones laborales, y en donde la clase asalariada, el trabajador, acepta las condiciones impuestas por el capital. Este es tu salario, te lo pago en tiempo y forma, y entonces, desde ese punto de vista, no hay ningún robo. No hay ninguna cosa de que se diga, no, me dijo que me pagaba 100 y me da 80. No, partimos de que si dijo que paga 100, paga 100 porque ese es el valor de la fuerza de trabajo en el mercado. Pero después de esos 100, el trabajador sigue trabajando, ya no en el proceso de intercambio, sino en el proceso mismo de producción. Y ahora, el valor de lo que cuesta, lo que le cuesta al capitalista, pagar como salario, excede en su tiempo, y entonces cuando vende, recupera lo invertido, más el plus. Aquí, pues, aparece algo interesante. La clase capitalista se apropia de un excedente que no produjo, que produjo la clase trabajadora, pero no lo roba. Se lo apropia gratuitamente. Entonces, la jornada se compone de una parte, la jornada laboral, de trabajo pago, el salario, y la otra de trabajo impago, el excedente. Pero, ¿por qué se lo apropia la clase capitalista? Porque es la clase propietaria. Tú trabajas para mí, los resultados de tu trabajo son míos. ¿Cuáles son los resultados? La masa de mercancías valorizadas, y con ellas yo voy al mercado, vendo y recupero lo invertido, y ese plus, que es mío, no tuyo. Pero, ¿quién la produjo? Claro, la clase trabajadora. Entonces, volvemos a esto. Quiero que quede claro esto. La clase capitalista, por su propia estructura jurídica, considera, y es así, que eso no es un robo. La ganancia no es un robo. Ahora, que sea una explotación económica, es otra cosa. Se apropia de algo gratuitamente, no lo roba, pero explota la fuerza de trabajo. Y es una explotación económica, no es un problema ético, no es un problema de que es malo el empresario, o es mala la clase capitalista, y lo explota porque le roba y no le paga. No es esa la explicación de Marx. Claro, esa situación de aparente libertad, de la ausencia, no es ausencia de presión extraeconómica, pero hay menos presión extraeconómica en el capitalismo, y hay una aparente libertad. Eso hace mucho daño a la conciencia del obrero, hasta invierte la relación, la aparente relación invierte la relación real, y el obrero cree que le está recibiendo trabajo, o mira que está produciendo la casa. Claro, porque esta relación de, digamos, de que la clase trabajadora es explotada, pero no se da cuenta, o no toma conciencia crítica de ello, no es tampoco porque la clase trabajadora, los trabajadores sean tontos, o porque no tengan capacidad de comprensión. No, el proceso es real, el proceso por el cual se oculta, en el momento de intercambio, lo que luego, en el segundo momento, el momento de la producción aparece. ¿Qué? El excedente. En el mercado no aparece eso. Entonces, aquí es donde insiste la teoría económica burguesa, en decir que hay una relación de equivalencia, que no se le roba nada, que se le paga lo que se ha pactado. Entonces, las relaciones de opacidad, o de no transparencia, son reales, no son motivo de que la clase empresarial sea mala, se oculta. No, no, el ocultamiento está en el momento de la equivalencia. El salario, en el momento de intercambio, en el momento del pago, aparece como el pago justo del trabajo. Y además, hay otra cosa que es importante, que el sistema capitalista, que todos los países capitalistas, van acompañados, los sistemas van acompañados de leyes, que si bien, en muchos casos, pueden incluso incorporar algunas de las reivindicaciones de los trabajadores, en última instancia, son leyes que legitiman el sistema, que legitiman la explotación, que legalizan lo que, de alguna forma, en términos vulgares, podríamos decir, es un robo, se legitima, se legaliza por la vía de las leyes del trabajo, en general. Tenemos poquito tiempo. Son leyes que no anulan las relaciones salariales, la confirman. Exacto. Es decir, digamos que se puede sumar algún conjunto de legislación social y que ayudan al salario por hijos, por matrimonio, por casamiento, pero mantiene el trabajo asalariado. Correcto. Entonces, no altera la relación fundamental. Bien. Pero lo más decisivo en esto apunta a lo siguiente, que es algo particularmente notable después de la Segunda Guerra Mundial. La elevación de los niveles de vida de una enorme franja de trabajadores, tanto de los países desarrollados como de los subdesarrollados, que es precisamente lo del salario. El trabajador no concibe el salario como una forma de explotación de él, sino como una forma de desarrollarse, de escalar en la vida y de hacer carrera en las empresas. Bien. Profe, continuamos en el siguiente segmento y también vamos a trabajar el tema de la superación del trabajo asalariado. Estamos con Escuela de Cuadros y ya volvemos con más de este programa temático. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. El día de hoy tenemos un programa temático y en este segmento vamos a estar discutiendo la superación del trabajo asalariado, que además es un tema que hasta puede ser intenso en el debate, ¿no? Que es eso de la superación del trabajo asalariado. Algo que yo quería apuntar antes de entrar en el debate o en las preguntas que le queremos hacer, profe, es que el problema del capitalismo no se puede, o sea, el problema de la explotación asalariada ya anteriormente apuntaba a las leyes que pueden generar mejores condiciones para los trabajadores pero que a pesar de eso no superan y más bien legitiman el sistema capitalista. Lo que yo quería apuntar es que el problema de la explotación asalariada definitivamente no se puede resolver dentro del capitalismo, ¿no? O la contradicción capital-tabajo. Y allí vamos a empezar a trabajar lo que es su hipótesis, ¿no? Que es que para la liberación plena del ser humano y la liberación económica concretamente tenemos que abolir el trabajo asalariado. Esa es la propuesta teórica que usted hace y por supuesto también menciona la necesidad de eliminar la propiedad privada. Si nos puede ayudar a entender porque suena, puede incluso chocar eso de la abolición del trabajo asalariado. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo comeríamos si no hay trabajo asalariado? Sí, lo que diría es que no es una hipótesis mía. Esto está dentro del pensamiento y de las... algunas de las obras del propio Marx. O sea que esto no es algo que se me ha ocurrido a mí, que bien podía haber sido también, sino que es algo que el pensamiento marxista lo ha olvidado. El pensamiento político marxista. La teoría política de muchos intelectuales marxistas, los programas de los partidos marxistas en todo el mundo, marxistas, comunistas, socialistas, no tienen esta consigna que es la de la abolición del trabajo asalariado como una de las condiciones estructurales de superación de la actual sociedad capitalista. y tú dices bien que puede impactar y que generalmente es lo que suele suceder ¿qué es esto del trabajo, abolición del trabajo asalariado y de qué viviríamos? Esa expresión es algo equivalente a lo siguiente, trasladémonos a 2.500 años en la historia y entonces alguien presenta en un debate que para superar las formas esclavistas es necesario abolir el trabajo esclavo y entonces aparece alguien y dice ¿qué es eso de abolir el trabajo esclavo? Y entonces ¿de qué viviríamos nosotros que somos hombres libres? y el esclavo mismo diría ¿y quién me va a dar de comer? Es exactamente lo mismo y sin embargo el trabajo esclavo fue abolido y la sociedad nos desapareció ¿qué desapareció? ¿o qué desaparecieron? las sociedades esclavistas es lo mismo con respecto al trabajo servil ¿cómo? y los trabajadores serviles la nobleza diría esto ¿y de qué viviríamos nosotros sin el trabajo de los campesinos serviles? y nosotros si no pagamos la renta y que nos permiten continuar con nuestra pequeña quintita ¿de qué viviríamos? y sin embargo el trabajo servil fue abolido y hoy es un delito el trabajo servil la servidumbre en el proceso de producción y el trabajo esclavo ¿por qué ha de producir tanto impacto tanto shock o hasta tanto escándalo el de que si abolimos el trabajo asalariado ¿de qué viviríamos? si lo fundante el fundamento es el trabajo en todas las sociedades no el propietario esclavista no el propietario servil y no el propietario capitalista abolir el trabajo asalariado significa absolutamente el derrumbe de la estructura capitalista de producción sin trabajo asalariado no hay capitalismo como no podía existir esclavismo sin trabajo esclavo y no podía existir feudalismo sin trabajo servil claro pero yo creo que eso ahí privan elementos del sentido común general que se edifica en la sociedad y que se mantiene y se refuerza además con un plus de que en este sistema como usted lo decía no hay una coacción digamos violenta física que obligue a la gente a trabajar entonces la gente se siente en una especie de libertad y es más difícil identificar la relación de explotación creo que tiene que ver con eso con ese sentido común también establecido pero el trabajo asalariado digamos es uno de los elementos que se sustenta también en la propiedad privada de los medios de producción entonces serían yo digo que hay como un conjunto de elementos que que encaminarían hacia esa vía digamos al socialismo a una sociedad libre del trabajo asalariado por los cuales hay que debatir y luchar no sé si primero pero paralelamente o sea es imposible el trabajo eliminar el trabajo asalariado con la propiedad privada de los medios de producción por ejemplo miren una de las medidas más importantes que algunos de los ejemplos históricos de la nueva sociedad del socialismo fue la que se inició con la revolución bolchevique en 1917 que a mí me parece el ejemplo más profundo de superar la sociedad del capital allí fue muy radical se directamente se expropió mejor dicho se confiscó la propiedad privada capitalista pero no se abolió el trabajo asalariado y hoy Rusia que es una economía capitalista o sea que la abolición de la propiedad privada capitalista es una condición importante pero más decisiva es la abolición del trabajo asalariado porque sin abolir el trabajo asalariado se crean las condiciones objetivas para la reaparición de relaciones capitalistas y la URSS fue eso y es lo que también podemos ver en China no está abolido el trabajo asalariado por el contrario en ambas sociedades se expandió era necesario que se expandieran quizás sí durante una etapa porque había que formar una estructura industrial había que formar la clase que iba a superar la sociedad del capital por supuesto sobre todo en Rusia después de la primera guerra mundial el colapso de la economía en los años 30 la segunda guerra mundial 50 millones de muertos entre las dos guerras otros 50 millones de mutilados etcétera había que decir y tú vienes ahora con que hay que abolir el trabajo asalariado es una cosa utópica por supuesto que sí hay que tener en cuenta las condiciones reales de la lucha de clase pero a partir de los años 60-70 ya la URSS paraba en su propia estructura y podía iniciar desde las empresas estatales el proceso de qué de superación de esto es decir bueno señores ahora empezamos con las formas cooperativas o mixtas para superar el trabajo asalariado no sólo no se hizo sino que se estructuró una sociedad hubo una estratificación social en la que había propietario cuál el estado partido era el propietario de qué de todas las empresas y la franja de administración que eran los administradores planificadores del GOSPLAN y aquellos administradores que administraban directamente y cumplían con las directivas del partido o sea que teníamos el estado partido propietario que decía que era que la clase trabajadora que por lo tanto esa propiedad del estado era propiedad pública propiedad de todos los trabajadores lo cual no era cierto era propiedad del partido estado ese partido estado propietario no era el poseedor de las empresas quienes poseían las empresas esta franja de administradores y planificadores y aquellos que administraban y ejecutaban las órdenes entonces estos poseían las empresas y no eran propietarios y la el inmenso océano de trabajadores que no eran ni propietarios ni poseedores entonces se produjo una ruptura esta estructura de trabajadores asalariados finalmente sostenían una protoburguesía de estos administradores son esos que hoy están al frente el señor Putin era un protoburgués hoy es directamente un burgués tenemos un par de intervenciones yo apunto cosas que me parecen claves en su explicación el tema de la formación de los trabajadores y las trabajadoras es fundamental yo quisiera que habláramos un poco de la experiencia venezolana en eso porque el hecho de asumir y erradicar el trabajo asalariado y asumir otras relaciones implica un estadio de conciencia superior de la sociedad no en una sociedad donde todavía los trabajadores y trabajadoras no conciben esa forma de relación no han pasado por dinámicas organizativas formativas procesos de conciencia superiores porque se tiende a entonces reproducir digamos como a pequeña escala esa forma de explotación o sea ha habido aquí experiencias por ejemplo cooperativas que han reproducido esa misma lógica por ejemplo entonces yo creo que debe haber sin lejos de querer tener una visión etapista pero debe haber primero un poder desde el Estado que permita digamos confiscar retomar esa propiedad que le fue expropiada a todas a las grandes mayorías en primera instancia y luego destabilizar eso generar en el caso de Venezuela unas posibilidades reales para esa producción ir implementando mecanismos de participación real de los trabajadores y de las trabajadoras de la comunidad pero siempre teniendo una planificación que permita tener la visión desde una empresa de relación con toda la sociedad porque cuando las experiencias se atomizan empieza esa empresa ese medio de producción a pensar en sus beneficios propios generalmente y no en los beneficios de toda la sociedad creo que ahí hay como como pasos fundamentales a establecer ahora hay una hay un debate importante sobre el tema de las expropiaciones hay muchos voceros incluso del gobierno que están planteando que eso fue un error y de la izquierda también pero entonces se identifica el error como que era bueno es que lo dirigían los burgués los burócratas del estado y era del estado yo creo que en este momento la contradicción fundamental no era esa de repente en la URSS al momento que lograron avanzar sí pero en este momento no en este momento podía haber corrupción y sí eso hubo burocracia pero una empresa aislada sin garantizar sin estar inmersa en un sistema planificado integral con toda su producción su cadena desde el inicio hasta el final hasta la distribución no puede sobrevivir o sea digo que hay como tareas fundamentales en el socialismo antes de llegar a esos pasos el punto del cambio de sociedad consistente en la abolición del trabajo salariado es el principio no el final y no pasa por la conciencia no pasa por hacer este curso de capacitación para que los trabajadores entiendan que son explotados no tiene sentido eso pero sí hay que dotar de capacitación de comprensión por parte de los trabajadores de cuál es verdaderamente su papel y qué función cumple el salario eso sí pero no pasan los cambios por la conciencia sino que los cambios son objetivos y la conciencia viene después el salario es una parte de todo lo que sí pero es la parte principal porque se sostiene el capitalismo en el trabajo asalariado ¿cómo responderías a una persona que dice que la relación salarial o por lo menos el salario existió mucho antes del capitalismo de hecho se dice que existió en el ejército romano hace 2000 años hubo salarios entonces eso indica que el salario no necesariamente conlleva al capitalismo entonces aparentemente el salario puede existir en condiciones no capitalistas la sociedad romana y la estructura de la sociedad económica romana no se asentaba de ninguna manera en el trabajo asalariado sino en el trabajo esclavo lo que tenía un salario era en algún momento histórico las fuerzas armadas que pagaban con una bolsa de sal que de ahí viene el salario y les daban eso que servía como medio de intercambio las formas de circulación mercantil existían en la época de las sociedades esclavistas pero toda la sociedad no se asentaba en la circulación mercantil sino que era simplemente una especie de residuo o elemento que estaba al costado nunca hubo una posibilidad objetiva de que se pasara del esclavismo directamente al capitalismo por intermedio del trabajo salariado y de hecho lo que evolucionó de lo que se dio fue que el imperio romano cae no por una evolución de una sociedad superior sino por las tribus bárbaras que no eran para nada superiores a las formas esclavistas por lo menos romanas entonces no hubo siempre salario es inexacto eso es históricamente inexacto y teóricamente peor todavía de ninguna manera el trabajo asalariado como el fundamento de una sociedad es la del capitalismo como ahora puede haber formas esclavistas que serán clandestinas y uno no puede decir ah pero ahí hay trabajo esclavo todavía no se abolió el trabajo esclavo si queda abolido y esto es otra cosa que hay que señalar el trabajo esclavo y el trabajo servil fueron decisiones de tipo política en una instancia en el conflicto desde unas clases con otras una vence a la otra y toma la decisión de abolir tal y cual relación de tipo esclavista o servil Napoleón en las guerras napoleónicas cuando invade los distintos países que llega hasta Moscú va aboliendo la esclavitud y el trabajo servil va creando por aboliciones decisiones políticas entonces ¿qué significaba esta situación? que al no al liberar al siervo le quitaba fuerza económica y poder a la nobleza y ¿qué hacía? entregaba por así decir en bandeja a la burguesía los trabajadores libres para que les pagaran y trabajaran para ello el trabajo asalariado tendrá que ser también decisión política no se va a abolir por evolución de las fuerzas productivas para el siguiente segmento yo tengo una una pregunta sencilla aunque creo que el debate va a continuar porque al fin y al cabo es una gran pregunta ¿cómo abolir el metabolismo? ¿cómo terminar con las formas metabólicas en las que opera el capitalismo? y eso es complejo tiene muchas aristas creo que desde nuestras perspectivas pero la pregunta sencilla que yo quiero hacerle al regresar es ¿cómo remunera la sociedad cuando no hay trabajo asalariado ¿cómo remunera la sociedad al trabajador en el socialismo? estamos debatiendo sobre la superación del capitalismo y la superación también del trabajo asalariado ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y con el profesor Ascurra estamos estudiando y debatiendo sobre la superación del trabajo asalariado también teníamos un debate anteriormente en cuanto a la superación del capitalismo en general pero ahora yo había dejado al aire una pregunta que es bueno clave creo lo que nos atañe y es entender ¿cómo le remunera a la sociedad al trabajador por el trabajo que el trabajador le aporta a la sociedad en una sociedad socialista si no hay trabajo asalariado? cuando el trabajo asalariado se elimina se elimina la propiedad privada capitalista sin trabajo asalariado no hay propiedad capitalista porque se desfonda el capitalismo el empresario ya no da órdenes el empresario aunque pudiera tener su propiedad privada no la podría utilizar ¿para qué? no tendría trabajadores estamos hablando en un sentido ideal o teórico en el mal sentido si se quiere del término pero en condiciones en que se ha eliminado el trabajo asalariado ¿qué queda exactamente? pues la condición de producción de los trabajadores del colectivo de trabajadores que seguirá produciendo que seguirá vendiendo en los mercados esto no se elimina no hay no se elimina el intercambio no se elimina el dinero muchos consideran que eso es sin dinero no, el dinero sí el dinero existió antes del capital que se conoce la existencia del dinero es de hace 6.000 o 7.000 años ha habido dinero precio mercancía mercado pero no capitalismo el capitalismo se monta en todo eso y lo que es el intercambio simple lo somete al intercambio capitalista por eso hay que hablar de mercancía capitalista porque cuando uno dice mercancía da por supuesto de que se trata de la mercancía capitalista ya que estamos viviendo ahora pero teóricamente hay que distinguir en que en la producción y circulación simple de mercancía se habla de tal mercancía no capitalista el capitalismo sigue produciendo mercancía bajo sus propias estructuras por lo tanto son mercancías capitalistas va a haber pues dinero va a haber intercambio y el propio colectivo se remunerará de acuerdo con sus propias estatutos y recomendaciones y tendrá que haber también un excedente ah pero como va a haber ganancia no ya no se llamará ganancia será un excedente y la remuneración será un ingreso de los trabajadores no ganancia y quien se apropia del excedente al colectivo no el capitalista si ustedes ponen de nuevo el capitalista ese excedente se lo va a volver a apropiar él como ganancia y pagará lo que es remuneración como salario pero eliminemos eso y queda que el trabajo del colectivo social que se remunera y que volverá a invertir recuperará los gastos de inversión dentro de ellos lo de la remuneración de los trabajadores y que además inclusive puede excederlo de las empresas en qué sentido puede tener en cuenta también las necesidades de la comunidad no solo del trabajo sino de las familias y de la urbanización etcétera o sea que da la posibilidad de salirse simplemente del proceso de producción inmediato ¿cómo sería la administración del trabajo en una sociedad postcapitalista? obviamente actualmente el papel del capitalista encierra dos elementos ¿no? hay coordinación que uno puede decir que es útil innecesario pero también hay dominación si esto implica señalar que dentro de la propia clase trabajadora sobre todo en estos últimos 70 años ha aparecido lo que en sociedades anteriores se mantenía en clases distintas por ejemplo en las formas de la servidumbre y de la esclavitud el trabajo manual era del esclavo y del siervo lo intelectual era que de la clase propietaria filosofía religión guerra política estado ellos disfrutaban del ocio porque no trabajaban y eran libres justamente porque eran libres de trabajar mientras que los trabajadores eran o esclavos o siervos y no tenían ocio pero ¿en qué descansaba toda esa sociedad? en el trabajo esclavo y en el trabajo servil entonces en este sentido estaba claro por un lado el trabajo intelectual digamos y el trabajo manual en clases diferentes ahora dentro de la clase asalariada ha aparecido esta fracción la clase asalariada se compone de asalariados que yo denomino asalariados obreros de la construcción del petróleo del acero del astillero textiles y los asalariados de los servicios bancos comercio educación salud transporte son asalariados prácticamente si salimos a una plaza o a la calle nos encontramos con que el 95% somos asalariados y sin embargo tú eres docente y yo soy obrero que ando con el arrope pavimento y esta fracción de asalariados no obreros asalariados de los servicios es la que corresponde al trabajo intelectual educadores médicos enfermeros enfermeras etcétera tienen una capacitación profesional y entonces se sienten que dominan y están capacitados en una instancia superior al trabajador manual al trabajador del astillero al trabajador del acero al trabajador del petróleo que todavía se sigue ensunciando las manos aunque use guantes y entonces se considera que están en un peldaño superior bueno iban de saco y corbata ahora ya no más pero el trabajador obrero digamos no es así todavía entonces esta fracción esta fracción es la que se denomina universalmente como clase media la de los asalariados de los servicios no existe clase media desde el punto de vista de la estructura socioeconómica eso es un invento de los sociólogos lo que existen son asalariados de los servicios profe en relación a la pregunta de crisis yo creo que quería profundizar y quería añadir algo también y es que en el capitalismo hay cooperación entre los trabajadores ya hay cooperación en una fábrica evidentemente hay cooperación ya hay elementos de carácter colectivo en la producción eso es indudablemente así ahora lo que pasa es que la ganancia evidentemente no es social la ganancia es individual quería traer a colación una cita del capital del tomo 1 del capital que me parece importante porque uno se puede preguntar ok no hay dueño no hay capataz como representante del dueño entonces como organizamos no 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 como que no hay capataz si como representante del dueño ah del dueño no pero puede representar el colectivo eso es lo que está diciendo Marcia si pero profe yo dije como representante del dueño entonces yo lo que quería decir es que hay una cita además que me parece bien importante que nos apunta a como se organiza el trabajo y dice así todo trabajo directamente social o colectivo efectuado en gran escala requiere en mayor o menor medida una dirección que medie la armonía de las actividades individuales y ejecute aquellas funciones generales derivadas del cuerpo productivo total por oposición al movimiento de sus órganos separados un solista de violín se dirige a sí mismo sin embargo en una orquesta la orquesta necesita de un director un poquito ahí está apuntando a como se organiza la producción justamente el trabajo en las empresas socialistas sin patrón no significa que no va a haber administradores o gerentes lo que llamamos eso va a existir necesariamente porque como dice Marx acá es correcto todo cuerpo necesita de la concentración en un momento de las digamos de las órdenes y de la organización colectiva del trabajo pero esto no tiene por qué ser identificado con que a él es el organizador eres el administrador entonces eres el dueño del colectivo no el colectivo es el dueño es el propietario y te elige a ti para que dirija y te elimina en cuanto no respondas a esto entonces podemos hacer otro imaginarnos esto se elimina el trabajo asalariado que responde a el capitalista o se elimina al capitalista los administradores dicen pero yo quiero seguir trabajando bien y quién va a ser ahora el que me dé las órdenes ya no va a ser el propietario capitalista va a ser el colectivo imaginariamente hablando ahora tus propietarios somos todos nosotros y tú nos representarás pero nosotros somos tus patrones y entonces a partir de ahí nos representarás a nosotros y si no nos representas pues te eliminaremos sigue habiendo un excedente cuando en la explicación anterior quedaba y sigue existiendo también el dinero la ley del valor sigue ¿cómo se...? la ley del valor se extinguirá cuando se extingan las relaciones mercantiles ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir? que tendría que llegar un momento en que no sería necesario ningún tipo de intercambio sino que la sociedad distribuiría ya no mediante el cambio y no se necesitaría ni ley del valor ni dinero todo eso se eliminaría porque dinero la ley del valor es una ley histórica entonces no se puede abolirla por decreto se extinguirá como el Estado ¿las sociedades no pueden vivir sin Estado? ah, sociedades que vivieron miles de años sin Estado sí, antiguas por supuesto pero demuestra que lo que los hombres construyen los hombres los propios hombres las pueden destruir para construir otras relaciones sociales en las que lo que tenía sentido antes ya no lo tiene sentido más ahora ¿y por qué surgió el Estado? por el conflicto de clases cuando se elimine el conflicto de clases y las clases mismas el Estado dejará de tener sentido y dejará de tener sentido también por la evolución de las relaciones económicas el dinero y la ley del valor se extinguirán ¿será así? ah, no eso no se puede decir porque si no yo me pongo en profeta no no es así ¿de qué depende? de las luchas mismas de los propios interesados en la sociedad puede seguir un rumbo puede seguir otro rumbo pero sí yo dando vueltas allí en eso pero sí sigue existiendo el dinero y la gente recibe una remuneración es un cambio de nombre ya no le decimos remuneración no, no, no es de nombre no es de nombre no es cierto ¿cómo es el cambio? no es de nombre eso es un error es un cambio estructural no se tú me puedes decir bueno, yo le seguiré llamando salario bueno, está bien tú, llámala como quieras pero no es así no, no es así los cambios de nombre se obedecen a cambios reales dentro de las estructuras sociales de producción no es así en ese trabajo tuyo tú indicas que hay condiciones hoy en día que la clase trabajadora toma conciencia de la posibilidad de abolir el trabajo salariado pero uno de esos elementos es que actualmente hay un gran sector de capital financiero de capital a interés que se presta entonces uno puede decir que esto indica que el capitalismo no es necesario pero yo diría que es complicado porque también produce la conciencia que existe por ejemplo un movimiento de indignados que el problema es el capital financiero que el problema son los bancos no, no sé si quieres comentar eso una cosa es que existan y se crean condiciones generales de superación y otra es que la clase interesada asuma la conciencia crítica de esto no hay una relación inmediata y directa las relaciones sociales de producción no generan conciencia inmediata ¿qué quiero decir con esto? estas relaciones sociales culturales económicas políticas no son transparentes son opacas por eso necesitamos de la ciencia de la ciencia económica de la teoría política porque si fueran inmediatamente visibles no habría necesidad de ciencia veríamos que la explotación es explotación que el salario es simplemente una forma de robar el excedente del trabajo entonces todo sería muy claro y la sociedad y la historia no tendrían mucho sentido entonces ¿por qué es necesario la ciencia? porque las formas reales en que aparecen más tapan y opacan que muestran o dicho de otra manera al mostrarse ocultan aquí es donde viene la teoría y viene la ciencia y eso es un esfuerzo del cerebro pensante pero que por dar con la ley no significa que ahora está la buena nueva todos los trabajadores toman rápidamente como el manifiesto dice acá está la verdad no, no, no no es así todavía existe la lucha de clases todavía va a ser necesario desarrollarla y todavía va a ser necesario que quienes queremos sostenemos y creemos en el cambio de la sociedad y en la eliminación del capital tengamos dentro de nuestro propio campo una tarea mayúscula la de desarrollar la conciencia crítica porque la conciencia elemental que todos tienen es la conciencia de la ideología de la clase dominante y es esto lo que perdura y persiste entonces nuestro trabajo es desmontar eso la compañera Tais tiene una intervención muy breve no, no que yo quería que cerrara con esa reflexión histórica que hacía de la experiencia de la UUS en el corte pero que es bastante valioso por el aprendizaje que se debe tener en toda la revolución de los procesos anteriores que valoración le daban al trabajo asalariado en la revolución rusa y en que devino eso bueno lo real como se ha podido ver en la historia es que el desarrollo de la revolución rusa pasó por procesos de transformaciones que finalmente llevaron a la constitución de una nomenclatura propietaria una burocracia propietaria una nomenclatura poseedora no propietaria y los trabajadores no propietarios y no poseedores o sea que construyó una estratificación social en la que se asentaba esta en el trabajo asalariado y no en su abolición no en su eliminación progresiva por ejemplo de ninguna manera sino en que bueno todos eran trabajadores porque tenían un salario pero fíjense que notable a partir de los años 50 y 60 los economistas y los intelectuales rusos empezaron a hablar de socialismo de mercado y de que había que abolir ciertas restricciones al movimiento de las mercancías y del capital estaban a través de la boca de los economistas empezaba a hablar la necesidad de que existieran capitalistas pero que decían todos no somos comunistas y se miraban todos sabiendo que mentían el actual presidente de rusia era el director general que venía del consomol un comunista ortodoxo Putin es el presidente de una rusia capitalista y en china misma china mismo es que cosa es capitalista dice enriquecedos y tienen millones y millones de trabajadores asociados los chinos podrían en este momento pegarme un tiro a mi diciendo si me permite ambos son países donde hay si no se termina el tiempo pero ambos son países donde todavía hay bueno en la unión soviética no se superó y en china comunista supuestamente evidentemente para nosotros no comunista también bueno a lo que estoy diciendo exactamente simplemente lo estoy lo estoy confirmando estoy diciendo que por allí en ese sentido estamos todos de acuerdo UBA se encamina a restablecer el capitalismo bien bueno yo lo único lo último que quería decir es que lo único especial que tienen los burgueses es que son propietarios y yo creo que eso es importante que lo sepamos todos eso es lo único que tiene especial un burgués que es propietario de medios de producción y nosotros como productores asociados en una sociedad postcapitalista somos los que estamos destinados a construir una sociedad más justa bueno profesor muchísimas gracias se quedó corto el tiempo continuaremos en un próximo debate hemos estado con el profesor Fernando Hugo Fernando Ascurra aquí debatiendo sobre la superación del trabajo asalariado también queríamos mencionarles que bueno que este programa que se transmite regularmente a través de las señales de Alba TV y Vive Televisión se puede descargar también en nuestra página nuestra página es YouTube Escuela de Cuadros van a YouTube y buscan Escuela de Cuadros también tenemos un blog spot buscan Escuela de Cuadros y conseguirán el blog spot y por Twitter arroba Escuela Piso Cuadros muchas gracias a todos ustedes a los compañeros al profe y nos encontraremos en un próximo espacio para el debate y para la formación es cambiar todo lo que debe ser cambiado a todos ustedes … ... ... ... ... ... Gracias por ver el video